Estamos en vivo desde el Cusco, el Cusco Bueno, saludos a la cámara de todo el mundo, estamos en vivo A través del Facebook oficial de Aguamarina para todo el Perú y el mundo Levanten la mano todos, todos, con la mano arriba, con la mano para arriba Pongen a la gente más alegre, ah por favor ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está la gente que dice agua? Agua, agua, que pide el Cusco, agua, una bulla, una bulla Señoras y señores, en vivo desde el Cusco, ahora tiene esa canción para ti, disfrútalo, en vivo, suena ¡A la gente de Calca! ¡A la gente de Tau Cartamo! 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 Cantando como cantabas, perdiendo en la maleza, a orillas de un arroyuelo y en el fondo de un arboletar No te dejes aves de ella, a gobiar por la tristeza No te dejes aves de ella, a gobiar por la tristeza No te cuidaré que nunca, no te falta lo que apetezcas Detrás del agua más pura, y la fe de día más fresa No te dejes aves de ella, a gobiar por la tristeza No te dejes aves de ella, a gobiar por la tristeza No te dejes aves de ella, a gobiar por la tristeza No te cuidaré que nunca, no te falta lo que apetezcas No te dejes aves de ella, a gobiar por la tristeza No te dejes aves de ella, a gobiar por la tristeza No te dejes aves de ella, a gobiar por la tristeza Bueno, y este es el momento en que la cámara de Aguamarina va a punchar a la gente más alegre de la fiesta ¿En dónde está? ¿En dónde está? ¿En dónde está? ¿En dónde está? Ponche, por favor, ponche, ponche ¿Dónde está el rumbo más divertido de la noche? ¡No lo vemos! Saltando, saltando, hey, hey, saltando, saltando Hey, hey, arriba saltando, eso sí, con ganas, con ganas Lo más alegre es un grito ¡Ja! Arriba el Cusco, su gente, su público Ahora, escucha lo que suena para ti La mujer es un grito Vamos a cantar, ¿ah? ¿Cómo dice? A ver Me conocí, viste en mi vida el sol y el color Quise ser vio todos tus gestos a dar tocador Me acostumbré a mirarte tanto que ahora te extraño Si no te veo, me causa daño Me he querido morir de mi mente y mi corazón Hasta encuentro plasma de las cosas que hablan de amor Te quiero tanto, aunque sin querer, porque yo no dejo Quieres como te quiero Amor, amor, amor Mis ojos tienen saco a tu encanto Amor, amor Por eso es que te quiero tanto, por eso es que te quiero tanto He querido morir de mi mente y mi corazón Más te encuentro Más te encuentro plasma de las cosas que hablan de amor Te quiero tanto, aunque sin querer, porque yo no dejo Por eso es que te quiero tanto, por eso es que te quiero tanto, porque yo no dejo Amor, amor Mis ojos tienen saco a tu encanto Pero como están Como están